ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos derecho a la radio con el análisis la voz y el enfoque de especialistas en el derecho la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos derecho a la radio donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes sean bienvenidos a este espacio radiofónico derecho a la radio que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas y lo hacemos desde la estación de radio de la universidad colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada pero también se hace a través de las redes sociales de la facultad de derecho y de la propia estación les invitamos a que sintonicen esta transmisión y que interactúen con nosotros que nos planteen sus inquietudes o dudas o preguntas acerca de los temas que se tratan y bueno como en cada programa se encuentra con nosotros aquí en cabina nuestra amiga bárbara mancera hola bárbara muy buena tarde hola no que gusto saludarte a ti en nuestras audiencias que nos que nos distinguen con su con su escucha y también hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa como todos los sábados a la una de la tarde en universo noventa y cuatro punto nueve el tema que hoy vamos a abordar es un tema muy interesante no es perspectivas del derecho agrario así es barra estamos ciertos que les va a gustar a nuestras audiencias y si estás de acuerdo iniciamos esta transmisión como lo hemos hecho a través de los últimos cuatro años y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera quien presenta la sección editorial adelante doctor Méndez le escuchamos buenas noches desde colima méxico el editorial de hoy es la justicia agraria y ambiental para el jurista costarricense Ricardo Celedón al avanzar este siglo veintiuno la justicia agraria y ambiental enfrentan retos contemporáneos y específicos como la protección de derechos que buscan garantizar la democratización en cuanto al acceso a los sistemas de administración de justicia que además coinciden con compromisos éticos universales que pugnan por la supervivencia de la humanidad en un planeta que sin ser destruido ni degradado sea capaz de suministrar alimentos por la vía de la agricultura a la población mundial ello lleva a la tutela de derechos subjetivos como fundamento de todo sistema de justicia que protege al ser humano en el caso en materia agraria y ambiental lo que obliga a adoptar una visión más amplia en los sistemas judiciales que deberán permitir el acceso a la justicia a todos los grupos y sectores de la sociedad generando opciones claras para garantizar la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos agrarios y ambientales lo anterior requiere de una justicia agraria y ambiental que tenga articulación y significado en una jurisprudencia interdisciplinar de tal suerte que quizás sea necesaria una fusión de los tribunales agrarios con la jurisdicción ambiental porque a falta de claridad de los criterios unificadores de ambas disciplinas se generan problemas de inseguridad jurídica en la impartición de justicia ante la desarticulación jurisdiccional a esta desarticulación contribuyen muchos factores uno de ellos es el de los jueces sin especialidad otros que en el caso de tener jueces especializado de los tribunales superiores que revisan sentencias pueda que no tengan dominio interdisciplinar de ambas materias pero el principal problema según el jurista costarricense es la insuficiencia de discernimiento académico para articular en forma epistémica y pragmática los principios generales de la materia agraria y de la materia ambiental sobre normas jurídicas legisladas de manera independiente cuya interpretación requiere además de articulación desde una ética jurídica que comprenda derechos humanos desde lo ecológico el derecho al medio ambiente sano y desde lo agrario el derecho a la alimentación y usted qué opina muchas gracias por su atención agradecemos al doctor josé ángel méndez ribera por la lectura de este editorial y bueno bárbara para quien recién sintoniza esta transmisión les compartimos que abordaremos el tema relativo a las perspectivas del derecho agrario por ello nos da mucho gusto recibir en esta sección de entrevista a un experto en la materia como es el maestro ramón aragón meraz él es profesor de la universidad sonora a quien agradecemos que haya aceptado la invitación para estar con nosotros esta tarde bienvenida a este espacio radiofónico más está aragón muy buenas tardes gracias por la oportunidad de estar con ustedes ahí en su radio tan tarde maestro bienvenido y bueno comentarle muchas de las personas que nos escuchan no necesariamente tiene una formación en derecho entonces puede compartirnos qué es el derecho agrario agrario sí mira el derecho agrario surge de la necesidad de la escasa vecina de derecho a poseer un pedazo de tierra entonces partiendo de este concepto podemos decir que son las normas jurídicas que buscan garantizar y proteger los derechos de la propiedad de la cláctica yo creo que fue desde la independencia hasta 1913 fue una lucha pues durante muchos años para lograr tener acceso a la propiedad que después se plasmó dentro de la constitución pero fue hasta 1913 cuando se consagró ahora maestro Aragón a partir de esta referencia que usted nos da y también atendiendo al ámbito de aplicación ¿qué fines persigue el derecho agrario? lo que pasa es que durante mucho tiempo el campesino se vivió como instrumento de producción para para la tierra pero llegó un momento en que yo creo que en sus aspiraciones por poseer pues quiso acceder a la tierra y en una serie de entonces él también quería que se llegara a militar en 1917 que es dentro de los derechos fundamentales que estableció la constitución y que se plasmó en este punto era el derecho a la propiedad que se estableció en el artículo 27 constitucional entonces partiendo de ahí podemos decir que el tipo que busca es proteger y garantizar el derecho a la propiedad en este caso por ser parte de del sector social en este caso el campesino se enfoca hacia el derecho social doctor mencionó usted que históricamente la clase campesina se veía como un instrumento de producción y bueno ahora que ya es un sujeto de derechos específicamente de derecho agrario nos puede compartir desde una perspectiva de derechos humanos qué efecto proteccionista atiende el derecho agrario desde bueno la promulgación de la constitución de 1927 cuando se garantiza este derecho hasta podemos hablar de 1992 se crearon una serie de normas para garantizar la propiedad el gobierno agrario la última la última la ley de la ley de la si era esos códigos si fueron son instrumentos protectoristas porque garantizaban la propiedad y no permitían que se saliera del régimen en este caso el social después de 1992 como que las cosas se le vinieron a complicar al campesino porque se podría decir que ya no se le garantiza el derecho a la propiedad o sea como que pierde la función social yo a eso me refiero entonces se les permite ya que el campesino pueda reconvertir su terreno a propiedad privada o la de la tierra cuando antes se prohibía pues de esa forma el estado garantizaba que los sujetos estuvieran arraignados en la tierra se quedaran pero desafortunadamente pues ya no pasa bueno que interesante esos planteamientos Bárbara que nos hace nuestro invitado el maestro Ramón Aragón Meraz sobre todo para dimensionar la importancia que reviste la protección de la propiedad de la tierra y que como él lo refiere ha sido el producto una larga lucha social que si bien marca un hito con la revolución mexicana también como lo refiere pues tiene antecedentes también este previo y que pareciera ser que ya es un producto una situación superada pero en realidad no en realidad existen siguen persistiendo diferentes conflictos agrarios y de ahí la importancia de esta materia sino y de enfrentar estos nuevos retos que enfrenta justamente la clase campesina o bueno el grupo poblacional que se pretendía originalmente proteger nos gustaría preguntarle maestro Ramón Aragón hacerle el siguiente planteamiento en la actualidad se ha hecho de manifiesto la transmisión de la propiedad social de la tierra a una tendencia privada cuál ha sido desde su perspectiva el impacto en la protección de la tierra respecto a las comunidades y los ejidatarios yo creo que el problema real que tuvieron la clase campesina comenzó yo creo que a partir del mismo de 90 90 92 cuando se se creó o se victimó una nueva realidad pero esta ha sido pensada en el enfoque de la globalización o sea los países se estaban abriendo antes el Estado miraba la agricultura a todos los campos como una política de Estado después de 92 con la formulación de la ley de Italia eso dejó de ser entonces la agricultura en la actualidad ya no es una política de Estado bueno aquí quiero llegar de que la propiedad a partir de que se se tomó el acuerdo de convertirse en propiedad privada y que saliera del régimen en equidad entonces se le quitó la esencia del constituyente que era proteger al campesino de ese derecho humano a la tierra del que estaba arraigado ahorita actualmente hay muchos ejidos que ya desaparecieron desafortunadamente salió contraproducente la aplicación de esta legislación para el beneficio muy alto así fue como se desarrolló al menos en esta parte del país en el sur del estado de Europa que es inminente en este agrícola haciendo referencia a este contexto que nos menciona maestro que consecuencias observa usted desde su experiencia ya sea consecuencias económicas o sociales conllevan un conflicto agrario en la actualidad el campesino yo creo que al momento en que él pierde esa facultad de poseer de la tierra y de las condiciones que creaba el estado para que el campesino se atraigara a la tierra le vino a complicar su existencia le vino por eso porque los campesinos ahorita actualmente nada más se dedican a arrendar su terreno a telas antes el estado le proporcionaba las condiciones para que ellos pudieran terminar de esa forma y ahora con el hecho de que ya se les permitiera vender y como siempre están en un estado de indefensión con respecto a en todos los aspectos porque desde un mismo su mismo origen vienen de la pobreza muchos de ellos desafortunadamente yo siento en estas fechas que están desprotegidos porque el estado los ha como abandonado no tiene precios de energía en respecto a sus cosechas los poquitos que siembran los grandes terrenos han pasado a ser propiedad de grandes agricultores ellos han pasado de ser dueños a trabajadores de las parcelas o sea como que se les ha vuelto un poco cíclico el problema ahora con toda la experiencia que usted tiene maestro Aragón en esta materia tan interesante les compartimos un comentario que nos hace Luis Antonio Cernas Díaz que es radio escucha frecuente este programa dice cuán importante es que las personas conozcamos las limitantes legales de adquirir un terreno que pueda pertenecer a un régimen ejidal solo para quienes tienen calidad de ejidatarios respecto de uno que corresponde a la propiedad privada la compra de un terreno ejidal no tendría validez legal para los particulares y no podría adquirir la titularidad del terreno ni heredarse pero nos hacen una pregunta maestro es que reformas desde su perspectiva se podrían hacer a la ley agraria con la finalidad de procurar los derechos humanos de las y los campesinos pues lo que se necesitaría es como un tipo de contrarreforma yo creo a respecto de ya tenemos 30 años de esta ley agraria y muchos aspectos que están ahí ya nos resultan aplicables por las mismas condiciones que la gente vive ahorita el estado no les proporciona absolutamente ninguna garantía e incluso en los mismos procesos judiciales que nos enfrenta el campesino que están incompletas de desventajas la procuraduría agraria ha dejado de ser un instrumento de desventoría de desechos de los campesinos para pasar lo que antes se les llamaba las promotorías agrarias las funciones agrarias listas ya se necesita una reforma o una creación de una nueva ley ahorita escuchaba acerca de porque han surgido otros derechos nuevos como el derecho a los comoditos ambientales a los medio ambiente entonces todos esos porque hay muchos tejidos que fueron tocado pero más de 3 millones de estrellas se repartieron a nivel nacional pero entre esos incluyen todo tipo de mínimas de tierra ya sea selva desiertos montes todo justamente todo está adoptado elegido entonces si realmente se quiere dar una verdadera reforma que proteja todos sus derechos y que muchos están establecidos dentro de los regímenes sociales tiene que haber ciertas modificaciones es un tema muy interesante esto porque el campesino pasaría a ser su actor o elemento principal se puede decir dentro del verdadero cambio yo he visto ejidos de tablado en el país donde los campesinos han tomado por cuenta propia la protección de los bosques la siembra de ángeles y una serie de situaciones que ellos pero por necesidad propia no que sea una prioridad del gobierno justo en esto que usted menciona sobre cómo el papel de la propiedad de Gidal el rescate de la propiedad de Gidal puede impactar en la protección de medio ambiente y también haciendo haciendo referencia a la experiencia que usted tiene nos puede compartir en estos últimos tres minutos una reflexión para quienes nos escuchan desde su casa o trayecto a casa ahorita actualmente el campesino lo que necesita yo creo es mejorar su condición económica a través posiblemente del rescate de las tierras es un poco complejo porque la situación económica más bien en ese sector está completamente desprotegido usted no tiene ningún tipo de garantía los vamos a decir los rentadores de rentarles la tierra pues no les pagan a tiempo de recursos tienen problemas de seguridad social tienen problemas porque es como que se les ha agravado un poquito de problemas para el campesino yo creo que el Estado necesita voltear a la clase campesina y ponerle atención yo le digo por seguridad al ministro los únicos que puedan producir yo creo o proteger el entorno ya sea ecológico la tierra son los campesinos en este caso las comunidades campesinas son las únicas comunidades donde se protege la propiedad de Giral entonces pero es muy diferente porque existen diferentes tipos de propiedades dentro del vigenio de Giral hay parcelas hay hay zonas costeras hay selvas entonces se requiere como un tipo de adecuación a una realidad que está viviendo el campesino pero ya sería el trato que interesante eso que nos comparte sobre la seguridad alimentaria y la vinculación con el medio con el derecho agrario y bueno ha llegado el momento de despedir a nuestro invitado agradecemos maestro al maestro Ramón Aragón Meraz el ex profesor de la Universidad de Sonora gracias maestro por acompañarnos en esta noche gracias a ustedes por invitarme un abrazo a todos derecho a la radio donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad continuamos en breve ahora continuando con el programa escucharemos una cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios recordemos el ex coordinador del bufete jurídico de la facultad de derecho de la Universidad de Colima quien además el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy importante que es la rectificación de actas de nacimiento adelante doctor le escuchamos buenas tardes estimados radioescuchas en esta ocasión hablaremos de un juicio que es muy importante en materia familiar y esto es el juicio de rectificación del acta de nacimiento empezaremos explicando qué es el juicio de rectificación de acta de nacimiento generalmente este juicio tiene por objetivo modificar total o parcialmente algún error involuntario en el momento en que se quedó registrado el nombre de una persona tiene dos fases de impulso una en fase judicial y otra en fase administrativa en esta ocasión me voy a centrar exclusivamente en la fase administrativa por ende en dicha sede la rectificación de acta de nacimiento consiste en un trámite administrativo que se realiza ante el registro civil para que se subsane o corrija algún error involuntario encontrado dentro de un acta de nacimiento por ende dicho juicio tiene por objeto corregir los nombres propios si las fechas de nacimiento y algunos de los datos que se contienen dentro de un documento de identidad legal tan importante como es el acta de nacimiento todo lo anterior sin que se altere la afiliación o el parentesco de la persona registrada generalmente a donde tengo que acudir para solicitar la corrección de un acta de nacimiento el interesado a realizar este trámite puede acudir ante la dirección del registro civil del municipio en donde él anteriormente sabe fue registrado con la finalidad de poder iniciar gestionar y culminar el trámite administrativo correspondiente cuando ya estás ahí qué es lo que generalmente se te requiere para realizar el trámite de la rectificación del acta de nacimiento es importante precisar que si se trata del nombre a rectificar una fe de bautismo del registrado o bien algún documento oficial es una herramienta jurídica que coadyuva en el inicio de un trámite de esta naturaleza si se trata de apellidos entonces tendrás que traer la copia fotostática del acta de nacimiento de los padres para que puedas aclarar y precisar el porqué de la procedencia de tu pretensión otra pregunta que comúnmente nos suelen hacer los usuarios del bufet jurídico de la facultad de derecho es ¿en qué casos procede la rectificación de un acta de nacimiento? pues bien procede cuando se solicita variar el nombre de la persona registrada o nombres de los padres o algún dato que identifica a la persona con la finalidad de armonizar la identidad de la misma por serle necesarios para diferentes fines legales o administrativos y una pregunta obligada en ese sentido sería ¿cuál es el costo del trámite para la rectificación del acta de nacimiento? generalmente recuerda cada legislación de cada estado puede variar en cuanto a la cantidad que fijan sus respectivas leyes de ingresos en el costo de este trámite sin embargo también existe un común denominador que marca la pauta en cuanto a este precio puesto que hemos encontrado ejercicios en donde el costo por este trámite va de los 3 mil hasta los 6 mil pesos aproximadamente muchas gracias agradecemos la intervención del doctor Francisco Barajas Palacios y bueno el tiempo para esta transmisión se ha agotado agradecemos en control de transmisión a Oscar Segura a Reina Andrade en Facebook al equipo de producción Ángel Méndez Rivera Francisco Javier Mayoral Alejandra García y Julio César Yelena Ceballos recuerden sintonizar esta transmisión porque no es miércoles sin derecho a la radio se despiden desde los micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoc Morán que pasen ustedes buena tarde aquí termina esta emisión te esperamos la próxima semana en Universo 94.9 Derecho a la Radio una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia